Hola, buenas, buenas. Bueno, mi nombre es Cristian, soy el dueño de la empresa Ruta Extrema Chile. Quiero hacer este video para aclarar en parte, o aclarar a la gente. Nosotros somos los fabricantes de las puertas de identificación de la Fuerza Armada, tanto de Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y también creamos una de Vigilancia Privada. ¿Ya? Aclarar a todas aquellas personas que me preguntan siempre si la puerta de identificación es legal. Bueno, aquí ya preguntan, les voy a mencionar que esta puerta de identificación, tanto el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Gendarmería de Chile, no tiene una puerta de identificación institucional dictaminada para sus tarjetas, tanto latín, tarjeta de identidad militar, como latín, tarjeta de identidad naval, TIFA, tarjeta de identidad Fuerza Aérea o TIP, tarjeta de identidad penitenciaria, donde ellos puedan portar su puerta de identificación. Cualquier persona civil, normal, podría comprar la puerta de identificación de las Fuerzas Armadas para un uso como billetera y teniendo un logo al lado. Hemos creado también la puerta de identificación para Vigilancia Privada. Muchas personas me han preguntado si esta puerta de identificación está autorizada por el OS-10 de Carabinero. Bueno, la respuesta es que el OS-10 no tiene que autorizar una puerta de identificación personal. Estas puertas de identificaciones, donde pueden guardar tarjetas, donde se pueden guardar varias cosas, no sirven como identificación institucional, tanto para las Fuerzas Armadas como para una Vigilancia Privada. La normativa indica que la única tarjeta identificatoria es la tarjeta de identificación de la institución, tanto del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Carabinero y la Policía de Investigaciones. Estas últimas dos instituciones, al portar la tarjeta y identificarse como policía, debiesen también portar su placa identificatoria. Cualquier cosa, ahí tienen siempre las publicaciones en mi número telefónico. Esto es para aclarar a aquellas personas que siempre preguntan si es legal. El porte de una, insisto, de una port identificación no es ilegal, no es ilegal, es legal. Para que se prohíba tiene que existir en una ley que prohíba propiamente tal, o en una ley que autorice el uso de algo. Esto en Chile no está arreglado, es una billetera con un logo que indica alguna institución. Ahora, cualquier persona que se haga pasar por miembro de una institución, de hecho lo podría hacer de boca, ni siquiera tener un aporte de identificación, incurre en un delito que sería usurpación de funciones. Cualquier duda, estamos para servirle. Abrazo.